Bueno, vinimos al Congreso invitados por Gerardo, que es, si no me equivoco, el gerente de la asociación, a hablar exactamente de la revolución que nosotros produjimos en el mercado de distribución y venta de pasajes de ómnibus en la Argentina. No sólo sobre la distribución, sino sobre el uso del producto en sí, el uso del boleto, de que hoy por hoy tenemos un boleto, tenemos que subir un micro con un boleto. Y lo que vinimos a plantear es ese corte, ese cambio de cultura que estamos impulsando a dejar de imprimir ese boleto y poder ascender un micro con un DNI o sin imprimir un boleto, básicamente. ¿Cómo hacen ustedes para diferenciarse de las plataformas directas que tienen las mismas agencias? ¿Cómo hacen ustedes? Porque me imagino que ante las plataformas que las mismas empresas de transporte han generado, ustedes han tenido que innovar aún más. Cuéntenos un poco, ¿cuáles han sido las estrategias que están aplicando y más aún también en época de crisis económica? Nosotros, perdón, nosotros no somos solamente una empresa de venta de pasajes de ómnibus, sino que somos una empresa de software y tecnología. Entonces, lo que le acercamos a nuestros clientes, que son las empresas de transporte, no es solamente una ocupación en una butaca, sino también modalidades de venta que ellos pueden impulsar. Nosotros le damos una solución tecnológica a esa página web o a ese instrumento de venta que ellos quieren impulsar. Además de la venta en nuestra web, para poder competir con las plataformas de venta que tiene esa empresa de transporte, nos convertimos en eso, en la plataforma de venta que tiene la empresa de transporte. Es decir, que si ustedes entran en muchas empresas a su plataforma de venta online, esa plataforma de venta online somos nosotros, Plataforma 10. ¿Cómo han hecho para poder seguir creciendo posicionados en el actual contexto en el que estamos pasando, de recesión económica y en un sector que ha sido fuertemente golpeado, que es el de transportes y en general también el turismo? Cuéntenos. Bueno, es todo un desafío. La verdad que no es sencillo. Nuestra competencia, nosotros decimos que no son las plataformas de las empresas de transporte, sino que son las terminales de buses del país y la digitalización creciente, la irrupción de la nueva gente más joven, más amigada con la tecnología, hace que esta gente comprenda que prefiera comprar en una web que tomarse el micro, o un colectivo, o un auto, o la bicicleta hasta una terminal, para ir a buscar su pasaje que cuando llegue quizás ya no lo tiene, o arriesgarse a que lo roben, o perder dos horas de tiempo, etc. Este año es un año complicado. Es un año electoral, un año de mucha incertidumbre, básicamente. A nivel país estamos atravesando una crisis bastante importante, lo cual no hay un camino, no hay una tablita, no hay una regla a seguir para poder avanzar en esta crisis que estamos, en la que nos encontramos todos, el transporte de pasajeros también. Sí, lo que hacemos fuerza y foco siempre es en tratar de innovar sobre otras plataformas, sobre plataformas nuestras propias, adquirir más producto, diversificarnos también. O sea, Plataforma 10 está asociada únicamente a pasaje de ómnibus y nosotros no diversificamos, no vendemos solamente pasaje de ómnibus, incluimos los aéreos, incluimos los traslados desde y hasta el aeropuerto, incluimos actividades en destino, empresas de corta, media y larga distancia. Como que fuimos diversificando los productos que básicamente todos nos conocen por buses, pero fuimos diversificándose a otras ramas de producto para poder hacerle frente a la crisis actual. Por último, Plataforma 10 nació en el año 2001, difícil que haya un año peor que el 2001 para hacer algo y nos fue bien y este año no va a ser excepción. El desafío es hacer bien lo que otros no saben hacer.